Música Anpuedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Música Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Ay amor Ay amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Un año no es un siglo y yo volveré Por favor, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré No es un siglo y yo volveré No es un siglo y no volveré